Los foros locales se reúnen en pleno un mínimo de tres veces al año. Para que la sesión sea válida, deberá contar con la presencia de al menos 25 participantes. Entre plenario y plenario, los 21 distritos de la comunidad se dispondrán en una red que impulsa la creación de mesas de trabajo interdisciplinares. ¿En qué consisten las mesas y grupos de trabajo? Las mesas sectoriales y territoriales son espacios de trabajo de carácter Estado. Los grupos de trabajo se concentran de forma temporal para abordar alguna cuestión puntual, eligiendo la periodicidad de las reuniones de acuerdo a la disponibilidad de sus miembros y de los espacios de la Junta Municipal. Las mesas podrán crearse a propuesta de cualquiera de los integrantes del foro local. Para su aprobación y puesta en marcha de la mesa, se procederá a una votación. Podrán constituirse también a propuesta de las áreas de gobierno municipales, de los titulares de los órganos de gobierno de otras instituciones públicas, de las asociaciones y de los grupos municipales, a través de una propuesta a la Comisión Permanente del Foro Local. Para la constitución de la mesa de trabajo, se deberá contar con un mínimo de cinco integrantes. Una vez constituidas las mesas, se designará entre sus integrantes a la persona que coordine los trabajos. Dentro de las mesas de participación de cada distrito, se trabajan diferentes temáticas, ya sean de mayor interés entre la ciudadanía y el distrito. Temas como la cultura, igualdad, infancia y juventud, medioambiente, LGTBI, salud o participación, entre otros. Por último, y para finalizar, nos vamos a enseñar algunas de las mesas que se han creado en los distritos y las propuestas llevadas a cabo por cada uno de ellos.